El concejal Marvin Martínez afirma que desde que se creó la Comisión Especial de Revisión al Presupuesto General de Ingreso no han sido convocados a ver los egresos, tampoco la proyección del Plan de Inversión Anual 2021 y espera que en los próximos días sean convocados. Lo que creemos es que en los próximos días seremos convocados porque esto entra a una consulta a los pobladores de Managua, se llaman cabildos distritales, donde ellos presentarán a la alcaldesa o al comité de esta comisión especial todas las problemáticas que se les presentan en sus barrios, en sus distritos, en sus comunidades. Supongo que como el presupuesto o el Plan de Inversión 2020 cumplió o pueda cumplir las expectativas que estamos a unos meses de terminar el año, creo que será más elevado el presupuesto del 2021 si se cumplieron estas expectativas. Recordemos que en los últimos tres años, desde que la alcaldesa Reina Rueda asumió la alcaldía de Managua, no se ha podido cumplir con esas expectativas y esas proyecciones de presupuesto que se habían contemplado desde que ella ingresó a la alcaldía. Martínez agregó que ha constatado que en algunas obras de ejecución no se ha terminado y espera que el presupuesto del 2021 sea acorde a la realidad de la población. Que estamos viviendo una crisis, tanto con la pandemia, una crisis económica, una crisis social, que las proyecciones sean acordes y no vengan a causarle al pueblo de Managua más incertidumbre como la que han vivido a través de los impuestos de bienes inmuebles y todos los cobros que la alcaldía de Managua les está haciendo a los Managuas para cumplir metas, para cumplir programas, para cumplir proyectos. Sabemos que salen de la bolsa del contribuyente y no es un funcionario público el que lo saca de su bolsa.